Estimadas autoridades, señor presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, presidente y vicepresidente del Banco de Alimentos de Burgos, representantes de las distintas delegaciones de los 56 bancos de alimentos de España, permítanme un saludo especialmente afectuoso a todos los representantes de los 10 bancos de alimentos de Castilla y León, nueve capitales de provincia y la gran ciudad de Ponferrada, congresistas, ponentes, colaboradores y voluntarios, señoras y señores. Pues bienvenidos a Castilla y León, que hoy de verdad tiene el honor de acoger este acto en esta maravillosa ciudad de Burgos, de inauguración, de la celebración del XXII Congreso de los Bancos de Alimentos de España. Agradezco por ello a FESVAL y, en particular, a su presidente, Nicolás Palacios, la oportunidad que me ofrece de participar y compartir este acto con vosotros y de poder así, de verdad, reconocer públicamente el trabajo de todos vuestros colaboradores y voluntarios, la dedicación y el esfuerzo de todos vosotros por recuperar los excedentes alimentarios, por gestionar los alimentos tan generosamente donados por particulares y por empresas para redistribuirlos hacia quienes más los necesitan. De corazón, muchas gracias. El derecho al alimento, es necesario recordarlo, se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como parte del derecho a la dignidad de la persona, a un nivel de vida digno. Los sistemas de protección deben proveer a los más vulnerables de los recursos suficientes para poder desarrollar también, en este teóricamente primer mundo, una vida digna en la que la alimentación es una necesidad fundamental. La reciente crisis económica, muchos de cuyos efectos sufrimos aún y pervivirán, me temo que por mucho tiempo, ha puesto a prueba, sin duda, la fortaleza de nuestros sistemas de protección social, en los que el tercer sector siempre ha jugado y debe seguir jugando un papel protagonista, un papel muy relevante, un papel insustituible. Ese desafío se afrontó en Castilla y León, creo que con inteligencia y creo que con generosidad, poniendo en marcha, en el año 2013, una red de protección para apoyar a las personas y familias más vulnerables y más afectadas por la crisis. Aquellas que ya estaban en una situación objetiva de exclusión social o aquellas, los nuevos pobres, que se veían abocados al precipicio de esa exclusión. El objetivo de esa red era y es proporcionar a las mismas una atención integral a sus necesidades más básicas. Y para ello, los servicios y las iniciativas sociales de las diferentes entidades públicas y privadas se integraron en ella funcionalmente, colaborando y aportando todos sus recursos de forma complementaria. La red coordina así los recursos de todas las entidades que participan en ella, optimizándolos y ofreciendo una respuesta única, centrada en la necesidad concreta de cada persona y de cada familia. Los bancos de alimentos de Castilla y León han participado y siguen participando activamente, desde el primer momento, en nuestra red. Desde su puesta en marcha, la red ha atendido a una media de 160.000 personas, paisanos, castellanos y leoneses al año, a través de sus más de 300 agentes y del desarrollo de 23 programas, entre los que hoy, además de los de provisión de alimentos, quiero especialmente recordar el de la llamada renta garantizada de ciudadanía, el servicio de atención a las familias en riesgo de desahucio, que, por ejemplo, en el año 2016 atendió a 4.600 familias, o las ayudas de emergencia, que el año pasado beneficiaron a más de 30.000 personas. Para este año, 2017, y de acuerdo con el proyecto de presupuestos que en este momento debaten las Cortes de Castilla y León, la red va a contar con un presupuesto público de 190 millones de euros, lo que va a permitir poder llegar el conjunto de sus iniciativas a unas 190.000 personas. La red se ha ido perfeccionando estos años, ha reforzado sus coberturas, ha flexibilizado el acceso a sus principales prestaciones. Por eso, en la actualidad, y de la mano del acuerdo y el consenso con el diálogo social de Castilla y León y, de nuevo, con el tercer sector, estamos trabajando en un proyecto de ley que quiere dotarle de carácter estable y permanente. Es un instrumento que se ha revelado útil y lo útil no es exclusivamente para momentos de crisis. Lo útil debe permitirnos mejorar también en unos momentos de estabilidad económica. Queremos ampliar los beneficiarios, queremos integrar hasta 11 prestaciones más y, sobre todo, queremos crear en nuestra comunidad cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la prestación social. Uno de esos cuatro derechos va a ser precisamente el derecho a la provisión inmediata de alimentación, lo que implica que ésta vaya a estar públicamente garantizada con independencia del nivel de necesidad o del índice de demanda existente en cada momento. Y poniendo especial énfasis, como aquí ya se ha subrayado, en los más vulnerables, que son en principio los menores, las mujeres embarazadas y, por supuesto, los lactantes. Esta protección aún no existe como derecho subjetivo, pero podemos afirmar que ya es, en Castilla y León, una realidad. Hemos sido la primera comunidad en crear un canal oficial de distribución de alimentos de manera urgente, que garantiza el suministro inminente de productos básicos de alimentación a todas aquellas personas que no disponen de medios más elementales de subsistencia, coordinando el reparto con las entidades públicas y privadas que estáis comprometidas con el mismo. Un protocolo de colaboración suscrito en 2013 que ha permitido mejorar el servicio, optimizar los recursos y, sobre todo, evitar duplicidades, algo también muy demandado por vosotros. De este modo, el Servicio de Provisión Urgente de Alimentos establece dos formas de atender la necesidad de ellos en función de la urgencia. Por un lado, lo que podemos denominar la necesidad ordinaria, a la que los ciudadanos pueden acceder a través de los CEAS de nuestras corporaciones locales, los agentes de la red de protección y también las entidades de reparto. Y, por otro, la necesidad urgente que cualquier persona o familia en situación crítica puede solicitar a través del teléfono 012 y que garantiza la provisión de alimentos en menos de 24 horas durante el tiempo, que sea imprescindible. Todos estos avances, todas estas mejoras, todas estas líneas de trabajo han sido posibles gracias a la colaboración del tercer sector y muy especialmente a la labor de los bancos de alimentos que ha resultado y que resulta absolutamente imprescindible como colaboradores necesarios en los servicios de distribución de alimentos. Porque, como aquí se nos ha vuelto a recordar, la raíz del problema del hambre y de la malnutrición está en el despilfarro. No está tanto en la falta de alimento, sino en la falta de acceso real y fácil de todos a los alimentos disponibles. El trabajo del Banco de Alimentos, de los bancos de alimentos de Castilla y León, ha permitido solo en el año 2016 atender las necesidades de alimentación de 60.000 personas en esta comunidad. Gracias, de verdad, gracias. Os puedo asegurar que la sociedad reconoce la importante labor que estáis desarrollando. Una labor que a nivel global, a nivel nacional, felicidades, ya os ha hecho merecedores en el año 2012 de ese gran reconocimiento que fue el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Concluyo. El trabajo coordinado de todos, de las entidades públicas pero sobre todo a la cabeza con vuestro protagonismo, con vuestra iniciativa, con vuestra presencia social de las privadas, ha contribuido sin duda a que en Castilla y León los datos más recientes señalen una mejora, una disminución de los índices de pobreza situándose bastante por debajo de la media estatal. Solo un ejemplo. Castilla y León es hoy la primera comunidad con menor tasa de hogares con carencia material severa. Hablamos de un 2% en el año 2016, muy por debajo de la media nacional situada en el 5,8%. Unos datos que no nos deben mover de ninguna manera al conservadurismo, a la confortabilidad, sino que deben animarnos a seguir trabajando. Porque mientras haya una sola persona, una sola familia con carencia material severa, con ausencia de algo tan imprescindible como es el alimento nuestro de cada día, no podemos estar satisfechos. Decía y decía bien el alcalde de Burgos que hoy os acoge una provincia que, gracias al esfuerzo de las iniciativas empresariales y al sentido de responsabilidad de sus trabajadores, hoy ya presenta la tasa de paro más baja del conjunto de las provincias de España, el 10,2%. Pero hay que recordar que hace 10 años, en circunstancias verdaderamente diferentes, esta provincia tuvo una tasa de paro por debajo del 5%. No debemos conformarnos, hay un camino trazado, es un camino positivo y favorable, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Quiero finalizar como empecé, agradeciendo la elección de Castilla y León y de Burgos, como sede de la celebración de este importante congreso, que sé que también coincide con la celebración de vuestra asamblea anual. Os agradezco vuestro apoyo constante, os felicito por la importante labor que realizáis en favor de los más desfavorecidos también en esta tierra. Y os deseo que aprovechéis al máximo este espacio, estas jornadas para la reflexión y el debate, unas jornadas de trabajo intensas y exigentes, pero también me consta que los organizadores han tenido el buen criterio de programar un tiempo de esparcimiento y de disfrute con visitas a algunos de los espacios naturales y culturales más emblemáticos de la provincia de Burgos, que es tanto, como decir, más emblemáticos de esta comunidad ancha y larga, rica, generosa, que os da la bienvenida, que es Castilla y León. Disfrutad de estos días, buen congreso, buen trabajo y, sobre todo, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a los bancos de alimentos de España. Gracias. Aplausos. Aplausos.